La mejor brandada de bacalao que he probado y se hace así. Pon en una olla la leche, un diente de ajo, anís estrellado, laurel e hino. Calienta e infusiona 10 minutos. Trocea el bacalao, introduce en la olla y deja cocer 10 minutos. Introduce las patatas y cuece hasta que estén blandas. Cuela la leche y empieza triturando las patatas y el bacalao. Emulsiona con aceite de brujo de oliva y leche. Y un punto de sal. ¡Sígueme para más vídeos!